La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga, madre mía Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Por pensar solo en mi vida Querida amiga, cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día Madre, por una palabra querida amiga Madre mía Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero